Por favor señora no se me ofenda No desprecio su amor, comprenda Es usted muy bella, es usted perfecta Pero entienda que yo busco otra senda Un amor temprano, olor a fresa Un amor natural Por favor señora no se me ofenda No la puedo querer como a ella Una flor artificial, así es usted Fiestas, restaurantes, un concierto a las diez Y al final de esta fusión Quien sería yo, un joven y oscuro seductor Por favor señora no se me ofenda No desprecio su amor, comprenda Yo se lo agradezco pero que pena No me gusta el visor, odio las perlas Una flor artificial, así es usted Fiestas, restaurantes, un concierto a las diez Y al final de esta fusión Quien sería yo, un joven y oscuro seductor Por favor señora no se me ofenda 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 Por favor señora no se me ofenda